hola 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 mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo y mitad de semana miércoles sensual de bitcoin pasando los 50 mil capitalización de mercado 1.48 trillones de dólares aunque ha bajado 1.35% todavía tenemos una alta cantidad de capitalización pero bueno por supuesto que las altcoins están bajando porque han alcanzado un máximo histórico quitando bitcoin la capitalización de mercado de las altcoins tiene un nuevo máximo y todo lo que sube tiene que bajar la gente está asustada y el volumen ha bajado un 8.95% muy poca gente tradeando y mucha gente sacando ganancias de sus trades por supuesto que la dominancia de bitcoin ya lleva 62.24% ha subido casi 3% en dos días y eso es muchos millones de dólares que han entrado a bitcoin y no a las altcoins quiero felicitar a mi grupo de señal privado que me escuchan y bueno básicamente he vendido mis cake en 8 dólares ya llegó a 8.1 creo pero yo en 8 dólares vendí mis bitcoin con respecto a front y btc st bueno btc st alexis me dice jason hasta especulando le das en el blanco amigo sos un genio gracias chaval creo que eres argentino tío bueno nada de nada a toda la gente que me llevo su dinero en btc st porque realmente subió gracias a lo que yo les dije y también con front juan ha ganado ya mil dólares con front ya me va a pasar la comisión básicamente compramos front en 1.12 dólares y lo vendimos en 2.49 dólares le hemos sacado más de 100% a esta moneda en tres días también tenemos que hay 5.50 millardos de dólares en staking en ethereum 2.0 así que la cosa cada vez se pone más y más seria cuando la gente dice no que cardanova es el killer que pulcado es el killer aquí nadie va a matar a ethereum por lo menos no ahora por muchos problemas que tengan ethereum ethereum es el papá de los helados steve wozniak con fundador de apple dice que bitcoin se convertirá en la moneda de reserva mundial también tenemos que la moneda ewt que mucha gente del grupo la de mi grupo señal privado me la ha recomendado ha subido hoy un 10 por ciento y que si no saben hay un pool nuevo en binance de tether de bitcoin de no sé qué cosa que te están dando 101 por ciento anual una locura empieza a las 4 de la mañana el 17 de febrero y va a terminar a las 4 de la mañana el 18 de febrero así que activos con eso jason pero tú no agarraste el dip ayer de bitcoin no no lo agarré porque ha agarrado 30 dips y ayer me asustó que tenemos dos o tres días bajando el precio muy fuerte y que de 50 mil 800 ha bajado 48 mil 500 y eso indica que coye que había mucho hay muchos hay muchos indicadores y muchas gráficas y no saben más que todo en lo que es el stock to flow es y cosas así que nos indican que estamos un poquito sobre compras y que mucho cuidado por el porque subió bitcoin a 50 mil 177 jason básicamente porque microstrategy hizo lo mismo que pasó con ethereum cuando abrieron los gtf en en chicago de la cme que cuando que todo mundo decía que sirio bajar de precio microstrategy compró 100 mil ethereum y no pudieron bajarlo igual pasó aquí microstrategy dijo a no hay compradores la gente está vendiendo su bitcoin no pasa nada yo voy a ofrecer 600 millones de dólares en bonos para adquirir más bitcoin y qué pasó se fue a la luna bitcoin otra vez me preguntaron por qué gt en mi grupo privado bueno le quiero decir lo que le dije mi grupo privado buenos fundamentales la ema de 50 sirvió como soporte en 1.87 dólares rc y está en 50 tal vez puede rebotar ahí también la moneda acuérdense que estaba en 0.20 0.29 céntimos y subió a 2.5 dólares aproximadamente se espera o se esperaba una corrección es normal las alco y llegaron a un máximo histórico de capitalización de mercado así que mucho cuidado la parte baja del canal marca un p un precio de 1.43 dólares y si lo rompe va a la ema de 100 en 1.14 dólares y en la parte de toma de ganancias o resistencias yo veo la ema de 20 periodos en 2.1 dólares y la línea de tendencia del canal que cree en 2.15 dólares y también tenemos unas velas japonesas la cual tuvo un periodo de consolidación en 2.44 dólares y su máximo histórico 2.87 dólares si nos vamos por aquí les quiero comentar que ya somos 95 personas en mi grupo privado así que quedan solamente cinco cupos en 25 dólares único pago creo que es el único grupo de la historia que es un único pago después son colaboraciones y bonos pero eso es lo único que yo pido para entrar al canal de telegram y whatsapp quedan cinco cupos ya somos 874 suscriptores así que yo he hablado con muchos youtubers que me han dicho que básicamente para llegar a los mil se necesita aproximadamente un año y yo ya llevo en seis meses 874 suscriptores así que me lo voy a tomar más serio porque creo que estoy ayudando mucho a la comunidad y que esto puede ser un trabajo también si le soy sincero entonces me compré mi forrito para para qué te compraste ese forro jason ese forro me lo compré porque me compré la última mac m1 que me va a llegar a final de mes y que me ya tengo el monitor 4k samsung y me compré el adaptador para poder poner de mac a usb con mi teléfono etcétera todas las noticias y que me acaba de llegar el adaptador para tener la mac al puerto hdmi para ponerlo al monitor y adivinen que me llegó me llegó el micrófono que ya no se va a escuchar un sonido bastante precario así que ya voy a tener mi micrófono semi profesional pero mejor que el teléfono o un audífono y qué pasó con coco y flm bueno básicamente flm flamingo me sacó el stop loss y coco ayer lo vendí con 76 por ciento de ganancia qué pasó con bitcoin jason que empezaste el vídeo en 50 mil 100 y ya está en 50 mil 573 bueno nada microstrategy haciendo sus milagros conclusión mucho cuidado con el precio de las altcoins que pueden seguir bajando mucho cuidado con bitcoin que está subiendo mucho de precio está aumentando su dominancia en el mercado pero acuérdense que ayer dije que hay varios indicadores que indican que pudiera haber una corrección nos vemos mañana en un próximo vídeo adiós